A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos, les voy a invitar para que nos preparemos y para que meditemos en la palabra de nuestro Señor. Señor, y les quiero invitar a que meditemos en un versículo de la Sagrada Escritura. Y se trata de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 1. Y les voy a invitar para que nos centremos solamente en la parte que necesitamos para nuestro tema. Ahora, últimamente, como ustedes ya la mayoría se dan cuenta, estoy buscando de cada escritura escoger solamente lo que necesitamos para el tema. Ahora, le invito a que veamos que dice la palabra de Dios. Recuerde, primera de Corintios capítulo 4 y en el versículo 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pronuncia estas palabras. Acuérdese, solo le voy a leer lo que necesitamos para nuestro tema. Y lo que necesitamos para nuestro tema son dos frases. La primera dice, Ténganos los hombres. Solo esas palabras. La otra parte que necesitamos es donde dice, Por administradores de los misterios de Dios. Si ya juntamos esas dos frases solamente, Tendremos algo que dice más o menos así. Ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Dios, en estos días, Dios me ha estado presionando de cierta manera, forzando a que ponga atención, mucha atención, en ciertos puntos muy importantes de la doctrina cristiana. Y lo que acabamos de leer, hermano, hermana, es algo tan importante, es algo tan especial, y tiene que ver muy directa y específicamente en los que vamos al frente. los que somos responsables de cierta manera en una iglesia. Y si les leo una vez más, usted va a entender mejor lo que ya les leí. Y dice, Ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Hermanos, hermanas, quiero que sepan que la primera vez que yo leí este versículo, créame, me asustó. me hizo sentir un miedo horrible. Ya casi no quería seguir leyendo la palabra de Dios. Ya casi no quería seguir predicando la palabra de Dios. Y por eso, desde entonces, comencé a buscar acomodarme a lo que es la realidad de un siervo de Dios. Me falta mucho, muchísimo, pero al menos ya sé por dónde debo irme y cómo le ruego a Dios en estos momentos que haya hombres y aún mujeres que ya tienen tiempo en el Señor. Porque la enseñanza no viene solamente de los líderes, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, sino que la enseñanza viene también de aquellos que ya son maduros en el Espíritu. Los que ya tienen tiempo caminando en el Señor, pero que tengan buen testimonio. Porque no cualquiera puede enseñar la vida cristiana. Solamente el que ha madurado porque tiene al Espíritu Santo obrando ya desde algún tiempo, ese puede mostrar fruto que primeramente agrade a Dios, que le dé gracia a los ojos de Dios y luego que pueda darle gracia a los ojos de los hombres. Es decir, que la gente que le escucha le respete, que la gente que le escucha le crea, que la gente que le escucha le confíe. Esto es muy importante para un siervo de Dios. Siempre he pensado que triste ha de ser cuando hay una persona que no le tiene confianza a su líder y de eso hay mucho. Que triste sería que una persona sencilla, humilde, deseosa de ser dirigida no le crea a su líder lo que predica y de eso hay mucho. Y de eso deberíamos estar conscientes los que predicamos la palabra de Dios. Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir una vida superficial, me refiero a la vida cristiana, nos acostumbramos a vivir con ciertas libertades carnales, no espirituales y pensamos que la gente no se da cuenta y así vivimos a veces como muy llenos de Dios y a veces con unas deficiencias terribles que la gente se da cuenta porque nos miran actuar nos escuchan hablar y yo quisiera hermanos que nos preguntáramos porque conforme a lo que acabamos de leer como que Dios Dios no es que nos ubique desde el momento que somos llamados al ministerio como administradores de los misterios de Dios ahora aquí hermano hermana no vamos a decir que el apóstol Pablo exageró que el apóstol Pablo tomó para él o para los que estaban alrededor de él también una posición muy especial más que todo pensando que fue algo más carnal que espiritual yo creo que el apóstol Pablo estaba hablando por el espíritu yo creo que el apóstol Pablo estaba hablando la verdad de parte de Dios en otras palabras no estoy en contra de lo que está escrito aquí lo que si siempre he considerado dos cosas la primera que le digo cuando yo leo este versículo créame en este momento así como se lo digo de corazón siempre que leo este versículo me dan ganas de dejar pendiente lo que esté haciendo pensar profundamente en lo que estoy leyendo y llorar y llorar y llorar porque no siento hacer otra cosa más posiblemente hay hermanos o hermanas que no me entiendan pero cada vez que yo leo este versículo me causa a mí en lo personal una impotencia tremenda siento un espíritu de impotencia tremendo siento una tristeza muy profunda y solo siento deseos de llorar en este momento me gustaría dejar de hablar con ustedes y hacer lo que siempre hago cada vez que leo esta escritura simplemente llorar con temor con miedo pero que esta diciendo hermano rodriguez es que yo siento que el apóstol pablo esta hablando aquí palabras muy sublimes palabras muy profundas palabras muy espirituales que no cualquier carnal puede entender puede ser que haya muchísimas personas que digan no entiendo de que está hablando hermano rodriguez si entendemos perfectamente podemos entender porque es una palabra en español y que tiene un significado en nuestro idioma pero lo que realmente significa la realidad de estas palabras hermanos hermanas es cosa seria y si no le hago la pregunta realmente los que predicamos la palabra de Dios los líderes cristianos de estos días los que sentimos que tenemos una responsabilidad sobre un pueblo los que creemos que vamos llevando al pueblo de Dios al lugar donde el señor Jesús nos espera realmente somos administradores de los misterios de Dios sabemos lo que estamos diciendo entendemos espiritualmente lo que estamos leyendo recuerde el apóstol Pablo está hablando de él y de Apolos en esa oportunidad y está diciendo tenganos los hombres o tenganos ustedes escribiendo a los corintios tenganos ustedes tómenos en cuenta de esta manera por eso le digo si realmente entendiéramos lo que dice la palabra de Dios si realmente tuviéramos la revelación de lo que dice aquí la palabra de Dios cualquier siervo se derramaría como decimos los mexicanos se quebraría caería postrado delante de Dios diciendo como dijo Pedro en aquella ocasión que estaban en la barca después que habían andado pescando y que no encontraron nada y que el Señor les llenó las barcas de peces y que Pedro cayó de rodillas y le dijo con gritos apártate de mi Señor que soy un hombre pecador yo he aprendido una cosa y eso me lo guardo acá en la intimidad eso lo vivo en las madrugadas delante de Dios que cuando se manifiesta la grandeza de Dios de alguna manera cuando leemos la sagrada escritura o cuando vemos un milagro es cuando el pecador cae de rodillas uno no puede estar de pie cuando la gloria de Dios se manifiesta y aquí tenemos algo muy glorioso en esas palabras del apóstol Pablo que como le digo cualquiera que ignore la revelación de la palabra de Dios puede leerlas y puede dar estudios acerca de esta porción de la sagrada escritura pero si realmente tuviéramos la revelación del Espíritu Santo nos derrumbaríamos inmediatamente le quiero compartir algo tomando en cuenta lo que le estoy diciendo en el año mil novecientos setenta y siete por ahí posiblemente el mes de agosto nos estábamos bautizando la hermana que era mi esposa y yo y a ella le tocó entrar a las aguas en el momento que se movía el poder de Dios en aquella iglesia y yo solamente sentí que dentro de la congregación dentro de la iglesia empezaba a moverse el poder de Dios porque unos empezaban a gritar otros empezaban a llorar otros empezaban a aplaudir y yo empecé a sentir la presencia de Dios que se movía y muy pronto la hermana que era mi esposa empezó a danzar dentro del agua y a llorar y a gritar siendo bautizada por el Espíritu Santo y cuando cuando yo veía toda aquella gente en la iglesia que gritaba que hablaban en lenguas que lloraban que aplaudían y a la hermana que era mi esposa en frente de mí en el agua moviéndose siendo tocada por el poder de Dios yo solamente sentí que mis rodillas se doblaron como si me hubieran cortado de golpe así las piernas de la rodilla para abajo y caí golpeando mis rodillas sobre el piso y yo lloraba y gritaba y solo me tocó ver a un hermano incrédulo que estaba de pie que no creía que era el poder de Dios y solo logré ver lo que estaba incrédulo inmediatamente vi que lo azotó el Espíritu por allá contra unas cosas con fuerza pero yo me recuerdo de esa vez que yo vi la gloria de Dios y que solamente caí de rodillas de golpe porque la gloria de Dios estaba ahí como le digo este es uno de los versículos que desde la primer vez que yo lo leí ha sido un martirio para mí cada vez que lo leo difícilmente puedo contenerme de llorar y necesito no darle mucho lugar a eso que siento porque terminaría dejando el tema pendiente la pregunta es realmente los pastores los maestros los líderes cristianos de hoy en día somos administradores de los misterios de Dios ahora acuérdese estas son palabras del apóstol Pablo presentándose él y Apolos otro siervo de Dios que andaba con él en esa oportunidad y dice el apóstol Pablo tenganos los hombres o hablándole a el pueblo o a la iglesia en Corinto le dice tenganos ustedes tomenos en cuenta ustedes como los administradores de los misterios de Dios le quiero leer lo que dicen los comentaristas de la Biblia aquellos que quieren explicar lo que están leyendo ahí lo que es para ellos esta escritura alguien dice oiga esto alguien dice un administrador de los misterios de Dios es en verdad una persona que realmente maneja y distribuye las verdades esto es lo que dice un líder cristiano esto esto es lo que entiende un líder que escribió acerca de esta porción de la escritura y dice este líder cristiano un administrador de los misterios de Dios es la persona que realmente maneja y distribuye las verdades se imagina usted si realmente usted es sincero y es humilde se imagina que yo pueda decir que yo soy el que maneja y distribuye las verdades una vez más le digo estas palabras de este versículo yo la siento de un tamaño como de cien metros cada letra es decir para mí son muy grandes para mí es una enseñanza muy profunda para mí es un alimento muy pesado de digerir aún teniendo la revelación porque en el momento que usted está teniendo la revelación divina siente que todo su ser exterior desde el alma para afuera se hace pedazos no es fácil explicar esto pero estos líderes que escriben explicando esto que dijo el apóstol pablo tenganos los hombres por administradores de los misterios de dios cualquiera lo explica cualquiera lo enseña cualquiera habla de eso por horas otro dice somos administradores de los misterios de dios y dice podemos ver aquí que tenemos nosotros las verdades las cosas espirituales que dios tiene escondidas para que nosotros se las revelemos a el rebaño así de simple ojalá que me entienda esto es serio esto es fuerte esto es un alimento muy pesado para mi alguien podría decir hermano rodriguez entonces el apóstol pablo entonces el apóstol pablo lo dice o no lo dice si lo dice entonces hermano rodriguez porque se extraña entonces hermano rodriguez porque se sorprende sabes porque me sorprendo porque nosotros los hombres ignorantes de quien es dios tomamos de esta expresión del apóstol pablo las cosas como para presentarnos como alguien a quien le hicieron un llamado muchas veces humano porque la mayor parte de las veces son los hombres los que llaman aquellos que han de ser líderes y los llaman a ser líderes y ya se toman este lugar tan especial este título y ya porque fueron llamados por alguien porque un día fueron al instituto bíblico y les dieron un diploma ahora ya se sienten administradores de los misterios de dios como le digo ignorantes de lo que realmente es la vida espiritual ahora vuelvo al punto lo dijo el apóstol o no lo dijo si lo dijo pero él podría estar en esa posición en esa condición espiritual pero muchas veces nosotros no nos fijamos en la calidad de siervos de Dios que fueron el apóstol Pedro el apóstol Juan el apóstol Pablo en el momento que Dios los tomó en sus manos los dos eran únicos el apóstol Pablo era único no quiere decir que no haya más como ellos seguro que puede haber más como ellos pero para eso nosotros debemos ver lo que dice el apóstol Pablo no como que ya somos aquello sino que para eso somos llamados para poder ser instrumentos a través de los cuales Dios no nosotros les revele a los demás estas gloriosas verdades una de las cosas que le ha hecho daño al cristianismo es la ignorancia de lo que realmente es espiritual porque se ha tomado desde el punto de vista mundano me decía hace unos días una persona que necesitamos ubicarnos en donde debemos estar pero él se refería a la posición que debe ocupar cada persona que está al frente de una iglesia pero una cosa es ocupar posiciones humanas terrenas religiosas y otra cosa es realmente estar en la posición espiritual que Dios nos quiere tener aquí yo quisiera compartirle algo jamás he dicho que yo haya tenido estudio secular jamás he dicho que yo he tenido estudio académico que he estado en alguna universidad con trabajos terminé el sexto año de ahí estuve unos tres años estudiando contabilidad que no lo considero una oportunidad para haberme cultivado y conocer muchas cosas por otro lado hay algo que cuenta en mi vida y son los años que he vivido y la otra cosa que para mí también es importante los 45 años que tengo leyendo la palabra de Dios con reverencia con temor de Dios y como no fui a la escuela tengo que acudir a los diccionarios bíblicos y a los diccionarios que son los diccionarios que se usan en los institutos y los que se usan en las escuelas superiores y buscando que es un administrador acá en lo secular dicen los diccionarios que un administrador es aquel que ejerce control o mando de algo en específico grábese esto un administrador es la persona que ejerce el control o el mando de algo específico control y mando entonces si nosotros no conocemos la revelación divina al leer en la biblia que dice que somos administradores de los misterios de Dios nos vamos a ir con eso en mente y vamos a vivir toda una vida de jactancia de vanagloria una vida de grandeza en la vida cristiana y por eso habemos tantos en estos días que denigramos el camino que avergonzamos la obra de Dios porque porque leemos la biblia y la leemos desde la plataforma desde la plataforma humana desde el concepto terreno y no desde la dirección divina que está diciendo hermano Rodríguez acuérdese Pablo dijo tenganos los hombres por administradores de los misterios de Dios dice otro diccionario administrador es una persona que dirige una institución el que administra una fundación y aquí yo quisiera que pusiéramos atención si administrar es ejercer control y el mando de algo como dice el primer diccionario entonces ser administradores de los misterios de Dios sería como decirle a Dios da acá todos los misterios que tú tenías porque yo me voy a encargar de control los y de revelárselos a esta gente ahí es donde yo le digo que cuando empiezo a leer ese versículo tenganos los hombres por administradores de los misterios de Dios yo digo dentro de mí quién es este ignorante señor quién es este pecador quién es este simple mortal para que pueda ostentar ser quien toma el control quien toma el mando de lo que tú has tenido oculto de los hombres quién soy yo para revelarle a la gente y es que en verdad no es así porque no estamos tomando de Dios los misterios haciendo los nuestros no estamos recibiendo de Dios virtudes para que nosotros seamos los que administremos esas virtudes o esos misterios lo que Dios tenía las verdades que Dios tenía ocultas las cosas que Dios quería manifestar en el futuro no es así hermanos entonces como es hermano Rodríguez cuando yo creo en Cristo se remueve el pecado porque Cristo murió por mis pecados me identifico con Cristo en su sacrificio el pecado es removido y viene el Espíritu a mí y me envuelve y me llena de la gloria de Dios algo similar a lo que pasó en el aposento alto el día de Pentecostés que ellos estaban conscientes de que estaban esperando la venida del Espíritu Santo estaban conscientes de que estaban en un edificio y eran alrededor de 120 hermanos estaban conscientes de que estaban cantando de que estaban meditando cuando dice la palabra de Dios y de pronto se oyó un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban ellos y dice y todos fueron llenos saturados sumergidos en la profundidad del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen y lo que podíamos ver dijeron los que relataron y lo que podíamos ver lo visible sobre aquellas personas eran como llamas de fuego que estaban sobre ellos ojalá que me entiendas hermano hermana lo que yo entiendo es que cuando yo creo en Cristo el Espíritu Santo viene a mí y me envuelve me satura me sumerge en las profundidades del Espíritu y ya de ahí es Dios el que queriendo dar a conocer sus verdades me usa a mí te usa a ti y habla no eres tú no soy yo el que toma control de los misterios de Dios no eres tú no soy yo el que tiene el mando de las cosas ocultas de Dios de la voluntad de Dios de lo que Dios tiene que hacer para nosotros como que tomamos ahí el lugar de Dios y ya lo hacemos nosotros ya no lo hace él ese es un gran error como te digo el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo viene y toma lugar en nuestro ser y nos inunda y de ahí el Espíritu Santo es el que tiene que movernos y ahí es donde está el punto importante porque ahí es donde nosotros debemos rendirnos al Espíritu cederle la dirección de nuestra vida al Espíritu para que sea el Espíritu que comunique los misterios de Dios a la iglesia en este caso te das cuenta hermano te das cuenta hermana mira lo que dice la palabra de Dios te voy a leer otras Biblias a mi me gusta leer otras Biblias para poder entender mejor el mensaje que Dios me quiere dar y en la Biblia Dios habla hoy dice así ustedes deben considerarnos como encargados de enseñar los designios secretos de Dios una vez más no seamos ignorantes y tomemos un lugar a nuestra manera creyendo que somos lo que jamás seremos que está diciendo hermano Rodríguez que el apóstol Pablo no está diciendo en ningún momento que la gente los mire a ellos ponga su confianza en ellos que de ahí en adelante ellos son los que les van a revelar a las iglesias los misterios de Dios eso no está diciendo el apóstol Pablo el apóstol Pablo está hablando como instrumento no está hablando como la fuente de la revelación de los misterios el apóstol Pablo está hablando como quien puede comunicarse con la gente y que la gente debe esperar que salga enseñanza de ellos pero el apóstol Pablo dijo en otra ocasión no es que la competencia provenga de mí la competencia proviene de Dios dijo allá en Gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo vive Cristo en mí entonces lo que dice aquí en la Biblia Dios habla hoy hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto ustedes deben considerarnos deben tomarnos en cuenta obtenernos en este lugar en esta posición de encargados de enseñar los designios secretos de Dios yo diría que la gente que nos escucha debe tenernos como instrumentos los cuales si nos rendimos a Dios si nos consagramos a Dios si nos desvelamos buscando a Dios en intimidad entonces Dios a través de nosotros puede revelarles los designios secretos de Dios los misterios de Dios pero quiere que le diga algo la gran mayoría de enseñadores o porque no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios porque sea nuevo o porque no tiene revelación de la palabra de Dios no les da a conocer al pueblo estas gloriosas verdades en estos días Dios me tiene muy específicamente tratando con el pueblo con la iglesia acá en el área de los ángeles buscando de miles de maneras que se conecten espiritualmente con Dios yo me estoy buscando en ningún momento que me tengan a mí en un lugar muy especial que tengan ellos una idea de mí como alguien muy grande estoy buscando que se dejen tocar por el espíritu que le den lugar al espíritu que tome posición allá dentro de ellos para que Dios los use y cuando eso sucede déjeme decirle a quien menos buscan y a quien menos tienen en un lugar especial es al líder tenemos tenemos un ejemplo en Juan el bautista Juan el bautista llegó un momento que él era el gran líder Jesús el Cristo todavía no aparecía Juan el bautista empezó y pudiéramos decir a los tres a los cuatro a los cinco meses de que Juan ya andaba predicando el arrepentimiento y bautizando gente ya por cuatro hasta cinco meses casi seis meses Juan andaba predicando y las multitudes lo seguían eran muchísimas personas las que venían tras él y llegó el momento que Cristo apareció cuando Cristo apareció entre las multitudes Juan rápidamente lo identificó y les dijo a todos ese que ustedes están mirando ahí es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo antes de eso les había dicho yo no soy el Cristo no se emocionen no me pongan la mirada como si yo fuera el Cristo por tantas cosas que ustedes ven que suceden dijo detrás de mí viene uno el cual es más poderoso que yo porque él es antes de mí y como es que era antes de él si Juan el Bautista era seis meses mayor que el Señor Jesús es que cuando decía él es antes de mí estaba diciendo él es el mismo Dios manifestado en carne él es Dios el que viene detrás de mí él existe desde la eternidad y hermanos cuando el Señor aparece en escena y comienza su ministerio por supuesto empieza a atraer a las multitudes tras él y poco a poco las multitudes van tras Jesús en lugar de quedarse con Juan cuando los discípulos de Juan vieron que mucha gente venía y ya no estaba con Juan y se iba tras Jesús le dijeron a Juan maestro fíjese el título que le daban el lugar tan especial donde lo tenían maestro porque lo merecía porque tenía testimonio pero vinieron preocupados y le dijeron maestro aquel que tú bautizaste ni siquiera tuvieron el cuidado de decir aquel señor de quien tú dijiste que era el cordero de Dios aquel hombre especial que venía de parte de Dios no dijeron nada de eso le dijeron maestro aquel que tú bautizaste ahora mucha gente va detrás de él y ahora ya la gente está yéndose y te está dejando a ti y Juan dijo yo mismo les dije que no era el Cristo nadie puede recibir nada si no le viene de arriba y si él está dando testimonio de que las gentes vienen ahora a él dijo Juan es tiempo que él crezca y yo disminuya como diciendo ya los conecté con él ya empecé yo anunciándolo ya llegó el señor a sus vidas síganlo a él y yo me desaparezco y ahí le cortaron la cabeza y entregó su ministerio al señor hermanos tenemos un problema muy grande que los líderes cristianos de estos días queremos ser grandes y que si alguien se tiene que humillar y hacer pequeño sea Cristo y yo sé que con esto todos los predicadores todos los enseñadores todos los líderes cristianos saltan diciendo no hermano rodríguez está en un error como grande es el señor una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente vivimos y estamos viviendo vidas ególatras vidas egoístas vidas de grandeza una grandeza que no existe en el reino de los cielos no existe en la vida del verdadero cristianismo porque Cristo dijo en el reino de Dios si alguno quiere ser grande sírvale a los demás tienen que dejar lugar para que los otros sean mayores que ustedes y eso no lo estamos viviendo como que reclamamos un lugar especial como líderes y por eso le digo aquí tenemos una barrera vamos a decir así si realmente amamos a Dios y somos siervos de Dios aquí nos encontramos con algo que nos desarma antes de entrar un espejo donde nos tenemos que ver como verdaderos siervos de Dios dice aquí la palabra de Dios en la Biblia nueva traducción viviente la Biblia nueva traducción viviente dice así considérenos dice el apóstol Pablo como a quienes se nos encargó la tarea considérenos como a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios una vez más le digo yo soy impotente yo soy un ignorante yo no tengo nada con que explicar los misterios de Dios alguien puede decir entonces que está haciendo ahí Rafael Rodríguez está engañando a la gente no no estoy engañando a la gente pero soy un ignorante yo personalmente yo 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 soy un ignorante de las cosas ocultas de las verdades ocultas de los misterios de Dios soy un ignorante soy incapaz soy un inepto entonces que está haciendo acá estoy buscando darle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome mi vida y tome mis sentimientos y tome todo lo que él quiera con tal de que Dios sea el que le revele a usted los misterios que él tiene para ser revelados a su pueblo dice la Biblia traducción en lenguaje actual ustedes deben considerarnos encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto imagínense como vamos a poder dar nosotros a conocer los planes que Dios tenía en secreto conforme a como se muestran los líderes hoy un líder de hoy al leer esto al leer lo que dice considerenos ustedes encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto un líder de hoy lo que dice a ver Dios dame lo que tenías en secreto entregame hazme entrega de lo que tenías en secreto ahora ya lo tengo yo ahora Dios te quedas ahí en tu lugar ahora yo le voy a revelar a esta gente lo que tú tenías en secreto no no es eso tomar el lugar de Dios no quiso hacer eso Satanás por lo cual Dios lo desechó por la eternidad y aún así queremos seguir nosotros los caminos de Satanás porque eso es lo que hacemos cuando nosotros no tomamos nuestro lugar que debemos tomar como siervos de Dios dice aquí ustedes considérenos encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto queremos dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto rindámonos al Espíritu Santo entreguémonos plenamente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo a través de nosotros pueda dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto pero al final es Dios el que da a conocer sus planes que tenía en secreto a través de nosotros ese es el propósito de Dios para el pueblo sobre el cual nos tiene como responsables darles a conocer los secretos de Dios te quiero leer allí mismo en primera de Corintios capítulo 2 para que te des cuenta tantas verdades tantas cosas tan maravillosas que están en la Biblia y que muchas veces nosotros no podemos detectarlas espiritualmente dice así en la Biblia traducción en lenguaje actual en primera de Corintios capítulo 2 y en la parte de arriba antes de empezar a leer dice los planes secretos de Dios habla de lo mismo que estamos descubriendo en primera de Corintios 2 1 en la Biblia traducción en lenguaje actual dice así hermanos en Cristo cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos que estaba diciendo el apóstol Pablo Pablo tenía un buen léxico Pablo era un hombre muy inteligente muy estudiado sin embargo cuando vino por primera vez a Corinto a hablarles el evangelio dice él cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos no escogí palabras muy especiales humanas palabras de alguien muy conocedor no traté de impresionarles del verso 3 al 5 primera de Corintios capítulo 2 versículos 3 al 5 en la misma Biblia traducción en lenguaje actual cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje me sentía poco importante y temblaba de miedo eso es lo que yo siento dice me sentía poco importante no me sentía importante para nada y temblaba de miedo ¿por qué? porque él tenía la revelación de lo que era ser un instrumento para acercarse a la gente pecadora él sabía que era un instrumento en las manos de Dios y temblaba de miedo porque tenía temor que de pronto como instrumento no se prestara como debiera ser y que echara a perder la obra de Dios y cuantos líderes en estos días no somos unos ignorantes y hablamos necedades de los púlpitos tomamos cualquier cosa hasta para vengarnos hasta para menospreciar a otros no le estoy diciendo algo que ustedes no conozcan es la realidad como que a veces el púlpito es el lugar desde donde se proyectan las cosas más viles sobre un pueblo que está esperando la santa palabra de Dios dice así primera de corintios capítulo 2 versículos 3 al 5 cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje o cuando vino por primera vez a hablarles del evangelio me sentía poco importante y temblaba de miedo no fui a ustedes como un sabelotodo ni usé palabras elegantes solo dejé que el espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera y así ustedes creyeron en Dios no por medio de la sabiduría humana sino por el poder de Dios se da cuenta hermano usted que es líder se da cuenta cuál es nuestra posición cuál es nuestro lugar ese es el lugar que tenía Pablo que con humildad que con sencillez que con consagración tomó ese lugar para que Dios tratara con la gente para así poder decir tenganos los hombres como administradores de la gracia de Dios él podía decir soy administrador o junto con Apolo somos administradores de la gracia de Dios porque sus palabras salían desde una posición espiritual ellos sabían lo que eran no por sí mismos sino lo que eran en las manos de Dios yo creo hermanos que ya es suficiente lo que vamos a hablar por este día yo quisiera ver si alguien realmente entiende la palabra de Dios si alguien ha recibido la revelación de la palabra de Dios porque le digo de antemano estamos viviendo en tiempos que en la iglesia hay mucho orgullo hay mucha vanidad hay mucha vaciedad espiritual andamos flotando sin ningún peso espiritual pero ya mejor voy a dejar el tema yo pienso que es suficiente lo que hemos estado meditando y quiero ver quien ha recibido la revelación de parte de Dios o como le digo siempre será que el pastor Rodríguez es un fanático de la religión será que el pastor Rodríguez ya le entró el Alzheimer y ya se le olvidan las cosas ya dice una cosa por otra por causa de la vejez Rodríguez Rodríguez